Como diablos, tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única que con tu amor a mí me puede hacer feliz Y como diablos, y como diablos Pensaste que yo, va a amargar la vida por tu adiós Pero se te olvidó, que nadie es mejor que nadie en el amor Ay, tú me hiciste sufrir, pagases con mi vida y mi ilusión Por tu mala actuación, te he sacado de mi mente y corazón Vas diciendo que quiero volver contigo Que sin tu amor es mi oscuro mi destino Que sin tus besos de pena voy a morir Como diablos, tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida y el tiempo lo cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Como diablos Como diablos Tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida y el tiempo lo cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Como diablos Acceisame 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 Que sin tus besos de pena voy a morir Como diablos, tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida que el tiempo lo cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Como diablos, tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida que el tiempo lo cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Como diablos Se te olvida que el tiempo lo cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Como diablos Y ahora me estoy acostumbrando La-La-La 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 La-La La-La-La 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 Gracias.